Héctor tiene apenas dos años en la medicina y tuvo el reto de enfrentar a la COVID-19. Primero desde un centro de aislamiento en Zunatal y Mías, y luego portando la bandera cubana en tierras mexicanas. Trabajé en México durante cinco meses, precisamente en el municipio de Tuxpan, donde salió el yate de Gran Maín, en estado Veracruz. En el hospital Amelia Alcaza, teníamos una fuerte campaña difamatoria por parte de los gobiernos de Estados Unidos, el propio colegio médico también, acostumbrado más a la medicina privada. Pero ya después de dos semanas ahí, cuando realmente, o sea, vieron el resultado de nuestro trabajo, vimos que estábamos a la altura y capacitados perfectamente ahí, logramos dirigir una sala apoyando a nuestros hermanos, a nuestros colegas mexicanos. Llegaron en condiciones bastante, bastante críticas, ya condiciones muy pauperas, y los pacientes fallecían prácticamente a los dos o tres días, pese a que se hacían todos los requerimientos y todos los pasos a seguirse. Se entubaban, se hacían todos los protocolos establecidos. Especialista en primer grado de Medicina General Integral y Emergencista, cuenta sus experiencias, esas que dos naciones unen en una misma historia. Visitar el Museo de Tuxpan, donde estaba el museo ahí precisamente, donde salió el Yate Granma, una experiencia que es inolvidable, y el nivel histórico y el nivel de conocimiento que tienen todas las personas que viven en Tuxpan acerca de la Revolución Cubana y de la importancia precisamente que le atribuyen al Yate Granma. Ellos son conscientes de que sin Yate Granma prácticamente se podría decir que no habría habido una Revolución Cubana. Realmente fui llamado en un momento bastante crítico para el mundo, y siento que di mi aporte, mi pequeño aporte, de los mil que se están dando a nivel mundial, pese a mi edad, a mi juventud, poder participar, poder formar parte precisamente de esa gente rica, y súper orgulloso, súper orgulloso del pertenecido ahí, y que se haya depositado esa confianza. Héctor ama la profesión, pero sobre todo en un contexto tan difícil, ejerce la profilaxis como uno de sus mejores atributos. Que no se confíen bajo ningún requisito, y recordar que es una enfermedad que mata, e independientemente de que la persona sea sana y que diga, no, yo soy sano, pero el problema es que tienes una abuela, tienes un hijo, tienes un vecino que está enfermo, que no puede sobrevivir a esa enfermedad. No solamente es cuidarse uno, sino cuidar a los demás. Es el principal nivel de conciencia y nivel que hay que lograr crear en todas las personas, porque hay que ver realmente una persona fallecer de COVID para realmente, como sea, coger conciencia de la importancia y de la magnitud de la gravedad de esta enfermedad. Cerca de la familia, con su beba pequeña, reconoce el potencial y magnitud de la medicina. Agradece a Cuba, ese país que no solo salva vidas, sino aumenta las esperanzas. Y la profesión médica es inmensa, es bastante bella. Pude comprobar que realmente la escuela de medicina cubana está bastante, bastante actualizada. Y de que sin importar cuantas máquinas tenga, sin importar cuanta tecnología tiene, si no pones de corazón, si no pones precisamente esa parte de la medicina cubana, que es lo que más enseña de tocar al paciente, de estar ahí al lado, de sentir lo que el paciente siente, se vuelve nada. No hay nada más ratificante que gustarle a la profesión y de tener el corazón. Miguel Reyes Mendoza, Historia de Camino, especial para Cuba Debate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.